Marbella Arena presenta una programación variada de géneros artísticos y deportivos. El Auditorio Marbella Arena arrancará el próximo mes de junio con una amplia programación compuesta de una variada selección de géneros artísticos y deportivos dirigida a un público heterogéneo. Así lo ha confirmado en rueda de prensa Francisco Espinoza y Miguel Ángel Camacho. Productor cultural y programador musical de Sunsen Evento, empresa que gestiona la programación de conciertos y espectáculos de Marbella Arena y Rafael Sánchez del grupo Teatro Goya. Bueno, buenos días a todos. Lo primero de verdad de pediros excusas porque el sitio se nos ha quedado un poquito pequeño. Pensábamos que ibais a venir alguno menos, pero encantado de que estéis aquí. Y entonces, sobre todo, perdonarnos porque no teníamos pensado que íbamos a estar tan apretaditos. Bueno, como hace unos meses os comentamos que íbamos a empezar con este proyecto, si hicimos una presentación de lo que íbamos a hacer, hemos seguido este camino. Y fruto de todo esto, hace unas semanas salió una nota de prensa en la que anunciábamos que teníamos un acuerdo con el grupo Sunset Events y que para la explotación de la actividad del auditorio y de los eventos, etcétera, etcétera. Y hoy lo que realmente queremos hacer es presentaros a ellos personalmente, que están aquí conmigo y ellos os harán una presentación de lo que podríamos llamar un avance de las actividades y los eventos que va a haber para este primer verano sin perjuicio de que con posterioridad a esto se vayan incorporando más. Las personas son Miguel Ángel Camacho y Francisco José Epinosa, Francisco Epinosa, es que es Pachi Epinosa, Pachi Epinosa. Y los dos tienen muchísima experiencia en la promoción de todo tipo de eventos, espectáculos, tanto a nivel nacional como internacional. Y casi mejor que sean ellos los que os cuenten qué es lo que van a hacer, qué tienen previsto y qué es lo que hasta ahora tienen concretado para este primer año. Pues nada, daros las gracias por venir. Y antes que Miguel Ángel empiece dando el avance de programación, pues me gustaría explicaros un poco cómo la filosofía y cómo pensamos que tiene que funcionar nosotros el Marbella Arena. Queremos que sea un espacio cultural, polivalente, abierto a todas las disciplinas de las artes escénicas y tanto eventos deportivos también, como una amplia oferta para el disfrute de todo tipo de público, de todo tipo de edad y de todo tipo de nacionalidades. Es un espacio que va a ser un espacio novedoso, tanto por su oferta como su concepto. Las opciones de este recinto no solo se van a reducir a los espectáculos, se trata de un lugar ideal para la celebración de eventos, congresos, exposiciones y presentaciones en el marco incomparable de dónde estamos de Marbella. Luego tenemos también una apuesta por la sostenibilidad, con la misión de convertirnos en un espacio capaz de crear cultura, de sostenibilidad y de respeto en el medio ambiente. Y un tercer concepto o filosofía que vamos a trabajar es el disfrutar de los artistas de hoy, pero queremos invertir en los artistas del mañana. Creemos que tenemos que ser un centro para el impulso de la cultura y el deporte de los jóvenes, de nuestro entorno, creando oportunidades para ellos, tendiéndoles las manos y ofreciéndoles un espacio donde poder mostrarse. Vamos a apoyarlo hasta dentro de la página web, que queremos hacer una sección de jóvenes, de creadores de la ciudad, en la que podrán poner sus maquetas, podrán poner sus eventos que van a hacer y tenerlos aquí siempre en la puerta abiertas para que ellos puedan desarrollarse. Y luego la oferta cultural, que nuestra apuesta quiere satisfacer las necesidades de un público muy amplio y heterogéneo durante todo el año, es importante. Nosotros lo hacemos como si fuera un festival, pero para todo el año. No es un tema que nos vamos a limitar al verano, sino que hay un invierno, que hay una primavera y creemos que en este espacio se puedan realizar todas estas actividades. Y luego hemos querido, para ello, ampliar la gama de productos o la gama de programación desde la clásica, espectáculos como Zarzuela, otros puestos como Concierto Aranjuez, el G-Hop o la música electrónica, Noches de boxeo, también vamos a hacer flamenco, pero todo esto de tema, le doy la palabra a Miguel Ángel Camacho, que es un poco el que es director de programación y el que realmente entiende del tema. Bueno, hola. Bueno, en primer lugar, daros las gracias por asistir y por venir. Como bien sabemos, el Marbella Arena se ha empezado a programar no hace mucho tiempo, con lo cual hemos ido un poco tarde para algunas giras, pero a día de hoy creo que tenemos una programación amplia y variada. Tocamos un poco todos los palos, por decirlo de alguna manera, todos los palos que de momento nos han sido posibles. Vamos a ir abarcando en la programación desde música pop, música rock, vamos a coger hip hop también, tenemos música folk, cantautores, cantautores, tenemos reggae, tenemos algo de jazz y haremos música indie y música latina. Esto es un poco así a bote pronto. Para empezar, como bien he dicho, llegábamos un poco tarde por las fechas para la programación, tenemos una programación ahora que os voy a ofrecer, para que tengáis algo de ideas sobre en qué nos vamos a basar. Empezaremos a programar con conciertos en la última quincena de junio, serán los primeros conciertos que hagamos, y luego tendremos julio, agosto y septiembre y a partir de ahí en adelante. Os voy a soltar unos nombres de entrada para que tengáis información y la podéis compartir. Como bien ha dicho antes Pachi, estaremos a la venta con estos conciertos a partir de la semana que viene. Bueno, pues os voy a decir un poco por encima de qué se trata la programación que tenemos hasta el día de hoy. Yo creo que en un par de semanas podremos ir avanzando unos cuantos artistas internacionales que ya están programados, pero todavía faltan algunos flecos para deciros. Pero bueno, de entrada os diré que tenemos en julio, tendríamos el día 19 un musical que sería sobre Frank Sinatra, se llama My Way, luego el día 27 de julio haríamos el 25 aniversario de Camela, luego ya el día 2 de agosto nos iríamos con los Wilders, que es la mítica banda de Bob Marley, lo que queda de ella, pero vamos, que son los Wilders, y luego tendríamos el telonero al grupo andaluz de los Ofunquillo, compartiendo carteles, eso es el día 2. Luego el día 5 tendríamos Carmen, Carmen que es el ballet flamenco, con el ballet flamenco de Madrid. Luego el día 4 haríamos el concierto de Aranjuez con Pepe Romero, que es el guitarrista. Luego el día 6 haríamos Lágrimas Negras con Diego Elzigala, con Navajita Plateate acompañándolo ese día. Y el 25 aniversario de ellos, el día 7 haríamos la presentación del festival que se llama Pueblos Blancos, que es un festival que se desarrolla aquí en Andalucía con grupos texanos, y esta es su cuarta edición, la presentación la haríamos aquí, es un festival que se desarrolla entre Ronda, Montejaque, Villalonga de Rosario y Grazalema, en los cuatro pueblos, es el cuarto año, y este año presentamos aquí con Burning, el grupo mítico madrileño que está haciendo la gira de despedida. Tendríamos también a La Frontera, que es otro grupo de los 80 mítico. Luego tendríamos a Rubén Pozo, que es el componente de Pereza, con Lichis, de la cabra metálica, haciendo mesa para dos. Luego tendríamos el día 8 de agosto un festival de hip-hop con varios artistas. El día 9 haríamos una noche de pop español, que serían Los Secretos con su nuevo disco, y La Unión. Luego ya el día 10 se hará un festival latino, todo esto haríamos de agosto. El día 10 haríamos un festival latino, que estarían Andy Lucas, Omar Montes, Moncho, Original Elías, Carlos Pedalias y Dani Márquez. Son, pues, música latina. El día 11 tendríamos una gira que se llama Esencia, y es el cantautor Pablo Milanés. Buscaríamos un acompañante, todavía no lo tenemos definido, pero sí, Pablo Milanés ya está el día 11 aquí. Luego el día 15 tendríamos Farrucos y Fernández. Esto es baile flamenco. Esto es la familia Farruco, que el espectáculo se llama Ser o Ser. Sería la familia Farruco al completo, Farruco, Farruquito. Tendríamos al Carpeta, la Farruca, el Polito, y luego tendríamos al cante a Antonio Villar, Rubio de la Pruna y la Tana. Luego el día 16 haríamos a José Manuel Soto, con su espectáculo, que es muy típico para la Plaza de Toros, que se llama Soy Español, que haría un repaso a lo largo de sus 35 años de carrera, y 1.500 conciertos que lleva él, cantando canciones populares, pasodobles y pieza de zarzuela, que es lo que básicamente él hace. Luego tendríamos la antología de zarzuela, creado por José Tamayo, que la tendríamos el día 17 de agosto, y luego tendríamos, por otro lado, el concierto de Alan Juez, como bien ha dicho mi compañero antes, que lo haríamos el 4 de agosto, con Pepe Romero, que es el mejor guitarrista de música clásica del mundo, además de ser malagueño, que cumple 75 años y celebra el 20 aniversario de la muerte del maestro Rodrigo. Y eso es todo lo que nos podemos ir avanzando a día de hoy. En breve, muy en breve, hay en la guantera ya unos cuantos artistas internacionales, que yo calculo que en una semana o dos os podremos dar unos cuantos nombres. Va a estar interesante la programación. Muchísimas gracias. Mira, deciros que ahora... Bueno, que... Espera, antes de cambiar los micros, lo que os invito ahora es a que les hagáis preguntas concretas si tenéis alguno de vosotros para ellos o para mí. Y posteriormente, cuando terminemos esta ronda de preguntas, lo que sí os voy a invitar a todos los que queráis, que acompañados de Luis Miguel Martín Romero, mi socio que está ahí en la puerta, hagáis una visita al que quiera, al que le interese ver cómo está la obra, el estado de las obras y demás. Si tenéis que coger todos un casco y un chaleco para poder ir y os acompañaría Luis Miguel, bueno, os acompañaremos todos, ¿vale? Ahora sí queréis ir adelante con... Me he dejado una cosa en el tintero y son... Va a haber tres noches de música electrónica. Son tres artistas internacionales. Ya están confirmados los nombres, no se puede decir todavía, pero ya están. Son tres noches con tres artistas internacionales de música electrónica. ¿Eh? Y luego las veladas de boxeo que tenemos previsto hacer los domingos, veladas de boxeo de Muaytai, Muaytai Muay... Bueno, en fin, este tipo de historias que no es lo mío. Pero vamos a ello, vamos a ello. ¿La actividad con las chichas va a comenzar? ¿La segunda actividad de junio? La segunda actividad de junio, sí. ¿Y las entradas y demás? Las entradas las pondremos a la venta las primeras de la semana que viene. Yo creo que el lunes o martes ya están todas a la venta. De todo lo que os he comunicado, está disponible a la venta el lunes que viene, por ejemplo. Bueno, por ejemplo, no es seguro, vamos. Es decir, que medio de junio tiene que estar la obra lista, claro. Sí. Va a estar mucho antes. Eso, y sobre la obra, ¿nos pueden decir un poco en qué situación se encuentran, lados y demás? Vamos, vamos a esperar. Vamos un mes y pico antes. O sea, esto va a estar un mes y pico. Vamos más tarde nosotros con los conciertos. La obra va a estar... Os cuento, si queréis, sobre la obra. Sobre la obra, los que conocíais la Plaza de Toros, realmente la Plaza de Toros ya estaba hecha. O sea, nosotros no estamos construyendo un auditorio ni nada por el estilo. Realmente la obra, que la hablo yo porque es la parte que a mí me interesa como propiedad, es una obra más que nada de adaptación. Hay cosas que son muy espectaculares. Hoy nos ha tocado el ruido, que es todo aquello de allá, que son muy espectaculares de obra, pero la mayoría de las cosas no son cosas muy espectaculares. El levantar, luego lo vais a ver con Luis Miguel, levantar, hacer lo que es la zona técnica para los artistas del auditorio, que antes era una cosa para toreros, picadores y no sé cuánto, y ahora es para artistas. Entonces esa es la transformación más grande que hay que hacer. Pero lo demás es chapa de pintura, no tiene gran cosa más. Sí le estamos dedicando mucho tiempo, y lamentablemente también mucho dinero, a lo que siempre, la leyenda que decía de la plaza que tenía luminosis, la plaza no tiene luminosis, la plaza lo que tiene es mantenimiento por el tiempo, y ha habido que repararlo, y estamos reparándolo, hay que hacer un reforzo a la estructura, pero eso es una obra que no se ve, porque se hace por abajo, entonces tú puedes venir aquí diez días y te dicen, ¿dónde está la obra? No hay obra, no se ve obra. Claro, hay una serie de señores trabajando por debajo de la plaza, reforzando esa estructura. Pero realmente obra espectacular, aparte de cambiar los jardines y poner las butacas, que se tarda diez días, eso es lo que va a ser bonito, cuando veas todas las butacas, toda la iluminación, pero no hay una obra grande, por así decirlo. La obra, como decía Miki ahora mismo, se terminará probablemente a lo largo del mes de mayo. Durante el mes de mayo, cuando terminemos las obras, probablemente hagamos algún acto de inauguración, pero una cosa, digamos, para nosotros, con independencia de que pueda venir algún artista, que eso ya hablaremos con nuestros señores, y si podemos tener algún artista, bien. Pero si no lo tenemos, tampoco nos va la vida en eso. Realmente, cuando nosotros nos hemos tenido que poner de acuerdo, lo que les hemos dicho es, nuestro compromiso es segunda quincena, es decir, a partir del 15 de junio. ¿Que terminamos antes? Pues mejor. Pero que no terminamos antes, tampoco pasa nada. O sea, si ellos se terminan comprometiendo antes del 15 de junio, será porque veamos claro que vamos a llegar antes del 15 de junio. ¿Cuál ha sido la inversión final que se va a comenzar? Que se está, que se está. La inversión total va a ser del orden de unos 30 millones de euros en el total de la plaza. Todavía, obviamente, no hemos llegado a esa cifra porque queda mucho que hacer, pero que no sabría decirte ahora mismo que podremos tener metidos aquí. Como 3 millones de euros o algo así, ¿vale? Nos queda que adquirir la propiedad de la plaza, nos queda que hacer toda la segunda fase que no va a estar para este año, que estará para una etapa posterior. Porque este año queremos que haya actividad en la plaza. Después queremos, si estuvisteis en la otra, cuando hicimos la presentación del proyecto, la plaza la queremos cubrir. Entonces, esa cubrición, hay que parar totalmente la actividad para poder hacer la cubrición. Entonces, este invierno próximo probablemente lo dedicaremos a eso. Entonces, vamos a tener que parar la actividad, cubrir la plaza y seguir con toda esa segunda fase de obras que queremos hacer en el complejo. Y ahí se completará esa inversión de alrededor de los 30 millones de euros. ¿Qué aforo máximo tiene? Voy a decirlo. ¿Qué aforo máximo tiene? Mira, el aforo máximo, una de las cosas más importantes que hemos hecho es reducir el aforo drásticamente. Esta plaza tenía un aforo de 12.000 packs, de 12.000 personas, y ahora va a quedar reducido, no sé la cifra exacta, pero creo que son 5.300 personas, incluido lo que es el coso, lo que es el ruedo. 5.400, eso es. Bueno, 5.400, 5.400, entre lo que es el coso y lo que es la grada. ¿Por qué se ha reducido a eso? Para cumplir holgadamente todas las medidas de protección contra incendios. Esta plaza, aparte de lo de la leyenda de la luminosa y todo eso que tenía, tenía un problema que no cumplía las normas de evacuación. Entonces, igual que, por ejemplo, veis, este es un ejemplo claro de que las tuberías de contra incendios, todo eso se hizo nuevo cuando se hizo el tema de la Copa Davis, pero las medidas actuales de protección contra incendios no cumplían. Nosotros, en este tipo de actividades y en este tipo de recinto, es una de las cosas con las que no se puede jugar. Entonces, dentro de nuestras máximas que le hemos puesto como condición a los diseñadores, al equipo de arquitectura que está haciendo la plaza, es seguridad al 100%, no cumplir la normativa, sino cumplir el sentido común, mucho más allá de la normativa. Entonces, seguramente podemos haber conseguido alguna butaca más, seguro, pero realmente la cifra de 5.300 creemos que ya es suficiente para una ciudad como Marbella, porque el verano es muy bueno, ¿verdad?, pero el invierno luego es muy largo. Entonces, también se trata de que el recinto sea un recinto versátil, que sea para artistas de 5.000, pero también a lo mejor tiene que ser para cosas no tan masivas y tiene que ser para 2.000 personas y que sea un sitio igualmente acogedor, ¿no? ¿5.300 sentadas? 5.300. No, 5.300 sentadas, no, ese será el aforo máximo. Sentadas, ¿tú te sabes los números? 1.800 están en el coso, si están de pie. Si están sentadas en el coso son, voy a decir una cifra y no quiero equivocarme, 1.300. O sea, tendrían unos 500 menos, son 800 más los pagos, ¿no? Tendríamos unos 500 menos, serían, con todo el mundo sentado, unos 4.800. Pero hay, claro, de esto que acaba de anunciar Miki, hay cosas que son para gente de pie y cosas que son para gente sentada. Pero para gente de pie tiene más capacidad y para gente sentada pues tiene menos, lógicamente. Si se puede empezar a programar a partir del 15 de junio, ¿qué hay ya en cartera para ese primer día de atendadura? ¿Qué hay en primer día? Es que no te lo puedo decir por falta de un contrato, pero ya está, está, está hecho. Es, 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 es música, música, sí, sí, es una persona además que si quieres te puedo decir que tiene, tiene un Oscar, tiene 5 Grammys y creo que ya te he dado bastantes fiestas, ahora ya lo buscas. Sí, pero yo, por insistir en esto, nuestra fecha de salida más próxima, o sea, de compromiso, es 15 de junio. A partir del 15 de junio ellos pueden programar. Lógicamente, bueno, él lo ha aplicado muchísimo mejor que yo. Como han empezado a la contratación, digamos, fuera del, fuera del marco normal y todo esto, ahora que yo me estoy enterando cómo funciona todo esto, se contrata de un año para otro realmente, ¿no? Sí, hemos empezado un poco tarde, como bien dice Rafa, pero bueno, vamos, van a entrar unas cuantas cosas internacionales que creo que son bastante interesantes para el sitio. Y la fecha más próxima es 15 de junio, ahora creo que la que has dicho más próxima era 4 de julio, me parece, el primer evento. Sí, sí, pero vamos a empezar creo que el día 25 de junio, 25-26 de junio. Bueno, estamos mirando el tema de motos, el tema de hacer saltos de motos y ese tipo de cosas que también... Sí, exactamente, estamos en ello también. Bueno, sobre todo estamos abiertos a que la gente en cuanto conozca el centro, cuando conozca el espacio, pueda ofrecer las cosas. O sea, para mí el tema del deporte es importantísimo, como puede ser el tema de los centros de teatro a hacer aquí, o como pueden hacer cualquier evento de presentación. Entonces, lo importante es abrir, esto está pensado no para el verano, sino pensado absolutamente para muchos más años. Entonces, en cuanto se vaya conociendo, pues nos encantaría que incluso la gente de aquí, pues que nos viniera con nuevas ofertas, tanto de deportivas, como de teatro, como de música, estar abiertos a todo. No nos olvidemos del mundo infantil, también estamos pendientes de traer cosas para padres y niños. Entonces, bueno, estamos en ello. ¿Alguna cosita más por ahí? ¿Cuál es el caso de comercialización? ¿Perdón? Los canales de comercialización de la entrada. Los canales de comercialización de la entrada, yo creo que... ¿A partir del lunes próximo dónde se puede dirigir la entrada? Vamos a tener nuestra propia web de ticketing, pero además tenemos convenios con distintas operadoras, con distintos canales. Entonces, pues, desde Ticketbell hasta el corte inglés, australas.com, pues tenemos que ir llegando a acuerdos con cada una de ellas y los que nos vaya aportando. Luego, nuestro software permite además que actúen como relaciones públicas en otros locales de aquí, como puede ser el Teatro Goya, como puede ser los cines. Entonces, en eso sí que le hemos dado una pensada grande para ver cómo lo hacemos. Lo importante para nosotros es que se vaya conociendo el centro y que cada vez la gente vaya comprando directamente a nosotros. Eso es la historia. Pero, por supuesto, pues tenemos convenios con otras tiqueteras. Depende también el tipo de música que es y el tipo de concierto, el tipo de evento que sea, pues en algunas tendremos más apoyo para apoyarnos en algunas que están más especializadas en lo que tratemos y en otros distintos. Lo mismo la música electrónica que el hip hop, que tengamos que hacer un tema de clásico, un concierto a la juez. Entonces, al tener nosotros el software propio, ya estaremos dando cupo o podrán entrar independientemente a comprar a nuestra web. ¿Tienes alguna cosita más? Si no, os invitamos a tomar un cafetito. Bueno, creo que ya lo habéis tomado. Y sobre todo, hacer la visita con Luis Miguel por el...